Un feliz cumpleaños al canal donde te ves, tu casa, tu familia, oye, ya lo sabes. Estoy feliz de pertenecer a esta gran familia y le deseo un muy feliz cumpleaños. Telemedellín, ustedes no saben lo feliz que me siento de hacer parte de esta familia. Y sabemos que estos próximos años que vienen van a estar llenos de más cultura ciudadana, más aprendizajes, más crecimiento. Telemedellín, feliz cumpleaños, gracias por tantas historias y tantas anécdotas que nos has dejado. Mi casa, mi historia, mi familia, mi vida profesional, mi pasado, mi presente y mi futuro. El tema es que cuando uno está explicando y dice que uno está aquí por lo menos 8, 10, 12, 13, hasta 14 horas, metido aquí durante los últimos 13 años, la cosa tiene que tener otro tono. Gracias, mil gracias por aceptarme, por incluirme en tenerme en este gran hogar que es la familia Telemedellín. Feliz cumpleaños por estos 19 años. Solo voy a decir que Telemedellín es un canal vecino, cercano y muy cálido. ¿Qué puedo decir hoy a Telemedellín? Infinitas gracias porque ha sido mi único lugar de trabajo. Yo no sé si decir mi segundo o mi primer hogar. Un feliz cumpleaños y darles muchas gracias por ser tan solidarios, por acompañar siempre a la ciudadanía. Adoro, adoro esta familia de Telemedellín y gracias por dejarme hacer parte de ella. Feliz cumpleaños Telemedellín y cuenta conmigo. Gracias por existir Telemedellín. Take it.